No se le sale. Está en todas partes ando. A ver. Oh, qué. Y le salió. No la tenía tan dura, no la tenía tan grande. ¿Le salió qué? Parece que tiene aquí otra bajita. ¿Cuándo empezó esto y cómo empezó? Tiene como dos o tres días, pero nomás tenía la de arriba y no tan hinchada. Y ahora le salió esa. Ok, agárrenme la cabeza. ¿Cómo puedo tentar la bola? Ay, es que me da cosa. ¿O agárralo usted, doña? Agárralo tú, mami, mira cómo va. Agárrenme los brazos. Agárrenme los brazos. Los brazos van a estar mejor. A mí no me vas a agarrar los perros, gracias. Ok. ¿Es inflamación? No, es absceso. Es absceso, ocupo anestesiarlo y sacar todo. Y un tratamiento de una semana de antibióticos. Pero es un absceso. Sí, se ocupa a dormir al animal, anestesiarlo. ¿Cuánto cobraría? Mmm, qué animal.